Para mí es un hiper placer presentar a Raúl, Raúl lo he conocido hace muchísimos años en proyectos internacionales, la historia de Raúl es bastante particular, el trabajo en el CERN, durante casi 10 años, 5 años, sí, casi la mitad, claro, él es Juan Antonio, tuyo, luego Juan Antonio lo llevó a España y fue director de un centro de supercondición, trabajó en el CERN, fueron 6 años, casi lo de aquí, y luego por alguna razón que además a mí me encanta decir yo venir acá a Colombia de monje, de predicador, de misionero, entonces llegó a la Universidad Nacional, luego lo convencimos que se fuera para acá, y después se aburrió desde acá y se fue a la Universidad de Antioquia, y ha estado metido permanentemente en ese mundo de analítica de datos, permanentemente física desde el 100 hasta ahora, en todas estas vueltas que hacen, entonces ayudó a construir el GRID de América Latina, y nada, bienvenido, lo poquito que se dio de analítica de datos, también se va a dar, no lo hice, siempre es un placer venir y compartir pues a los entuertos en los que me metes, que tú sabes que cuando me preguntas algo, te digo que sí, luego te pregunto, ¿qué va? Así fue, cuando yo dijeron el proyecto, necesito una empresa, sí, es un placer, pues venir a compartir un poquito de las glorias y las miserias que uno vive en todo este tipo de proyectos, ¿no? Yo en el fondo, en realidad lo que quiero hacer es constatar algunas de las cosas que se dijeron ayer, de hecho de, por lo menos en el ámbito de inteligencia artificial, de inteligencia de datos, en el sentido en el cual la frontera entre la academia y la industria ya es menos definida, y hay como necesidad de colaborar, por cierto, ¿tengo qué? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Una hora? ¿La que quería? No, para ajustar, para ajustar. Entonces, en el sentido en el cual son necesarias o se priman las colaboraciones mejor que las individualidades o las genialidades puntuales, que se prima los equipos más planos que más teráticos, que la comunicación es importante, quizá no tanto en el sentido de divulgación, que también lo es, pero en este contexto es importante dentro del equipo, con los clientes, con los dolientes que van a usar nuestros sistemas, ¿no? Entonces, y yo quiero hacer eso desde una perspectiva muy concreta, porque todas estas cosas de las que estamos hablando son necesarias a día de hoy por una serie de razones, y yo quiero mostraros un par de proyectos un poquito por evidenciar el por qué son necesarias estas cosas, porque podrían no ser lo necesarias, podría ser que a lo mejor, pues sí, primaran más el fomentar talentos súper especiales y súper únicos, podría ser, o podría ser que a lo mejor necesitáramos jerarquías mucho más establecidas para sacar estos proyectos adelante, y en algunos casos, en algunos contextos, quizá en otras áreas de la ingeniería, en algunos contextos, quizá es así, ¿no? Pero en ciencia de datos e inteligencia artificial no es así. Todo lo que se ha hablado ayer, todo lo que estamos hablando ahora, se hace por una razón, no porque es chévere, todo el mundo le pregunta, ¿y no? ¿colaborar es chévere? Sí, por supuesto. Pero hay una razón detrás de esto. Yo quiero compartir un par de proyectos, una serie de reflexiones que de alguna manera justifican el por qué queremos, o por qué necesitamos, sino necesitamos que eso sea así, ¿no? Yo normalmente, cuando hago, bueno, este tipo de charlas, pero normalmente como a una audiencia más amplia y sobre todo más heterogénea, yo suelo hacer un primer ejercicio, en el cual yo pongo una serie de objetos, que esos son algunos de los que yo pongo, y pregunto a la gente según su consideración si piensan que si estos objetos tienen o no tienen inteligencia artificial. No hago una definición previa de lo que es inteligencia artificial, y cada uno, pues, tiene su idea, sobre todo cuando la audiencia es más heterogénea, cada uno tiene su idea de lo que es o no es inteligencia artificial. Y entonces voy poniendo los objetos poco a poco y normalmente lo que pasa es que nunca se está de acuerdo, en cualquiera de ellas, incluyendo hasta la calculadora, que tiene hasta un panelito solar y todo, hay gente que sí, que no, y eso es reflejo, eso es reflejo de la percepción general que hay de estas cosas. A día de hoy, a día de hoy, el término inteligencia artificial es un término relativamente, bueno, es un término que apareció en los 50, en el 97, cuyo significado ha evolucionado, es decir, qué es lo que se hacía detrás de inteligencia artificial ha cambiado, ahora está muy orientado a técnicas de machine learning, pero no siempre ha sido así. Sí, pero igual, las distintas personas en distintos lugares, pues, tienen, y distintos contextos, en distintos hasta sectores industriales, tienen distintas nociones de lo que es inteligencia artificial. Vete tú a saber por qué, pues porque un familiar se lo dijo, porque los colegas de su equipo de trabajo hablan de inteligencia artificial de una cierta manera, o porque leyeron un artículo, vete tú a saber por qué. Y yo hace años, que era todavía más cerco que ahora, hasta cogía lucha cuando uno llegaba a un proyecto, pero cómo le llamas a esas inteligentes artificiales o no, me vine a dar cuenta que en realidad no tiene sentido coger lucha por eso, porque simplemente lo que ha sucedido es que en los últimos años la gente se ha dado cuenta del valor que tienen los datos, que a veces una cierta empresa o organización resulta que son datos que tenía desde hace mucho tiempo y de repente se ha dado cuenta que tiene un valor, o a veces son datos verdaderamente nuevos. Pues no sé, una empresa de logística, pues porque ha puesto instrumentación en todos los camiones y de repente tiene un montón de datos. Y da igual cómo lo llaman, da igual cómo lo llaman, lo importante es tener la capacidad de identificar problemas resolubles que al final le pueden aportar algo a la organización. De hecho, la definición propia de Wikipedia de lo que es inteligencia artificial es totalmente confusa, de máquinas que imitan las funciones cognitivas que los humanos asocian a la mente humana. En fin, como aprender o resolver problemas, pero bueno, sumar y restar también son... Entonces, bueno, pues sí, la calculadora puede tener inteligencia artificial, porque uno no va por el campo paseando y ve una suma o una división. Son cosas de las personas, ¿no? Y los propios de Wikipedia, pues le pegan la pequeña machetada, ¿no? Pero bueno, de todas formas, lo que ya se lleva mucho tiempo dando vueltas, lo quitamos de la... En fin, esto es súper antiguo. Y tratar de tener una definición clara de lo que es inteligencia artificial no sirve para mucho. Para mí el valor que tiene es que ahora vivimos en una época en la cual los datos tienen... No es que tienen valor, es que tienen valor. O sea, no es que antes lo tuvieran, sino que la gente se da cuenta de que los datos tienen valor. Pueden ser que a veces son muchos, a veces son pocos, pero la gente se está dando cuenta de eso. Y eso es lo que vale, ¿no? Claro, cuando yo entro a un nuevo proyecto y trato de ver qué es... Me llamo, no, claro, queremos solucionar... Que a veces me lo dicen un poco todo al revés, ¿no? Queremos usar una red neuronal para hacer no sé qué, que es como al revés, ¿no? Que tenemos este problema, a ver cómo lo resolvemos. Incluso cuando yo no hacía tanto esta gestión de expectativas, este esfuerzo de comunicar bien... En algunos proyectos incluso me ha pasado, no, pero queremos usar Machine Learning para hacer no sé qué. Y listo, nos venimos al proyecto, lo resolvemos, sin usar Machine Learning a veces con técnicas... Que además es hasta mejor, porque cuanto más sencilla sea la solución, luego todo siempre es más fácil. Desplegar el mantenimiento, todo, ¿no? Bueno, y si yo no gestionaba eso bien desde esa concepción, esa expectativa desde el principio del proyecto, es una cuestión totalmente psicológica, no es una cuestión técnica. Luego al final había como... Listo, habíamos resuelto el problema, esto funcionaba estupendamente, pero había como una sensación de decepción. ¿Cómo no hemos usado inteligencia? Sí, ¿cómo no hemos usado esto? Y a veces hasta esto lo podíamos haber hecho nosotros. Y probablemente, o sea, el cliente, ¿no? Y probablemente sí, pero el valor de todo el proyecto, que es lo que quiero yo ahora representar con un par de ejemplos de proyectos, fue más casi el identificar el qué, qué tipo de datos, qué tipo de procesos los datos, les iba a traer valor, que casi la implementación técnica final de eso. Entonces, ya cuando entran nuevos proyectos, después de todos estos años, pues siempre trato de juntarme con la gente que va a estar del cliente o de quien sea, medirles un poco el aceite, bueno, a ver esta gente qué entiende con inteligencia artificial, a ver esta gente cómo está valorando verdaderamente los datos o no, o qué noción de lo que ellos querrían tener tienen. Que normalmente la gente tiene una idea, una idea, una intuición de lo que quiere, no una concreción de lo que quiere. Entonces, y hay una empanada mental colectiva de todos estos términos que hay aquí abajo, que no voy a intentar ni definirlos, porque en distintos lugares cada uno entiende distintas cosas. Han entrado en lugares que dicen, no, es que quiero una inteligencia artificial cada no sé qué, ¿no? Como si fuera, no sé, ir al supermercado, quiero tres kilos de inteligencia artificial y el asado tres cuartos, por favor. Es como, y, pero bueno, no pasa nada. Antes yo cogía mucha lucha con eso. Pero no pasa nada, porque al final, pues con quien el interlocutor, el doliente, es la persona que tiene, que tiene un problema y que quiere resolver de alguna manera, y lo que cuenta es identificarlo, ¿no? Una cosa que sí que trato de hacer mucho es hacer esta distinción, lo que es inteligencia artificial general, que es lo que sale en las películas. Esto no creo ni que lo veamos. Y inteligencia artificial en el sentido más restringido, que es resolver problemas concretos, con datos concretos, con métodos concretos, es decir, con ingeniería, fundamentalmente, ¿no? Y trato de quitar todo ese misticismo, es un poco, en casi cualquier proyecto, siempre suele hacer primero algún tipo, o algún tipo de charla, o de entrar a reuniones, trato un poco de hacer esa diferenciación y decir, vamos a ver, señores, vamos a trabajar en la parte de la derecha, que es en la parte en la cual vamos a poder tratar de resolver de manera medible problemas. Y eso me ayuda mucho. De hecho, al final, el proceso que se sigue cuando estamos haciendo modelos de Machine Learning es que partimos de datos, normalmente etiquetados, y generamos un modelo que cuando le damos un dato nuevo nos emite una predicción. Datos etiquetados, pues son datos, no sé, radiografías de pacientes con la biopsia confirmada, si tienen o no una patología, y ahora una imagen nueva, pues el modelo nos predice si tiene o no tiene esa patología por un cierto nivel de acierto, ¿no? Y aquí hay muchas cosas. Todo esto es un proceso, fundamentalmente, de ingeniería. Si nosotros la acabamos en cualquiera de los puntos, eso no va a funcionar. A veces tenemos que curar más los datos, a veces los algoritmos que elegimos, pues los tenemos que configurar bien, y en realidad esto es un proceso, la máquina no crea los modelos, o sea, no crea un poco con aplicaciones diferenciales, todas bonitas, ¿no? Al final, en realidad se calibra, la máquina ni aprende. Me gusta también quitar de la mesa esto de que las máquinas aprenden. Las máquinas son tontas, y lo que pasa es decir, ejecutan algoritmos más o menos sofisticados, y en nuestra cadena de valor, ingeniería, es en donde eso se va a solucionar o no se va a solucionar. Y si no se soluciona, como suele pasar a cada día en el medio, pues tenemos que tratar de entender la cadena de valor para ver en dónde, a veces hay que necesitamos más datos, necesitamos más variedad de datos, más cómputos, los tipos de imitación, en fin. Entonces, esto es fundamentalmente un problema de ingeniería, y tenemos que entender los elementos del problema de ingeniería, incluyendo lo que viene después. Y lo que viene después puede ser desde una métrica y una apuesta en producción de lo que queremos. En muchas ocasiones, ni siquiera las métricas de desempeño están cladas al principio del proyecto. A día de hoy, por ejemplo, a nivel contractual, tratar de montar un proyecto de ciencia de datos con un compromiso de desempeño como condición de entrega del proyecto es una locura a día de hoy. Y se sigue haciendo lo que es la formación de los comerciales dentro de la... Un comercial que no está bien formado en esto es un peligro, es como un niño con una hombra, porque va a quedar con el cliente en hacer algo y luego al final todos los ingenieros que hay detrás sudando para llegar a algún sitio que pueda ser medio justificable para que paguen por lo menos la primera, yo qué sé. Entonces, es muy complicado. Por ejemplo, la relación que hay entre las métricas de Machine Learning y las métricas de negocio. El hecho de que yo tengo un sistema de predicción de una señal de bolsa y yo acierto en un 60%, si sube o si baja, pues eso puede ser suficiente o no para tener un retorno de inversión, dependiendo de comisiones, distribuciones de las señales, etcétera. El hecho de que yo tenga un sistema que me prediga el 87% de acierto en cuál es el siguiente producto que va a comprar un cliente y yo eso lo pongo en producción dentro de la aplicación de e-commerce, etcétera, pues no está muy claro en qué punto va a producir o no producir beneficio en el sentido de que va a haber más clientes que compren no sé qué y con eso al menos financia el proyecto para hacer el sistema de recomendación. Y esos límites a veces también los vamos descubriendo. Si ese sistema baja del 80% de acierto porque los clientes cambian, los productos cambian, a lo mejor para la organización deja de ser rentable tenerlos en producción. Entonces hay que monitorearlo, hay que hacer algo. Va a haber que reentrenarlo con datos más frescos y a lo mejor recupera el desempeño, pero a lo mejor no y entonces hay que volver a replantear el proyecto desde el principio. Es decir, esto es un proceso de ingeniería en todo su esplendor, con todos los aspectos que tiene, con la salvedad de que en la mayoría de los casos no se define bien lo que se quiere. y esto es así, esto es así, no nos da una intuición, no sé, el experto de marketing que tiene la asistencia de llegar a un clúster de clientes para hacer las campañas un poquito más dirigidas. Eso es lo que te dice. A partir de ahí trata de hablar con él, trata de seguir implicándole en el proyecto para poder concretar eso de manera más operativa, más accionable en el sentido de poder tomar decisiones. Entonces, esta es la realidad que tenemos hoy. Yo os quiero mostrar dos proyectos en los cuales se ven estas cosas. Yo voy a mostrar un poquito de detalles de los proyectos que bueno, yo creo que es como interesante compartirlos, pero me interesa que los veáis sobre todo desde la perspectiva quizá un poquito organizacional o de equipo. ¿Qué pasó en este proyecto? ¿Cómo sabían que había que hacer tal cosa para que lo vamos a ver? Me gustaría que lo vierais desde la perspectiva un poquito más crítica, no solamente el entender técnicamente que puede ser más o menos importante, sino desde esta perspectiva. Entonces, bueno, vamos a ver. Un primer proyecto lo tenemos con un cliente suizo que opera en un mercado de materias primas. Este cliente tiene sus clientes, es una refinería de oro y tiene sus clientes que son las minas que le llevan el oro para que se refine y tiene también otros tipos de clientes que no necesariamente son minas, pero que también le piden al cliente nuestro que compre y venda oro en lugar de ellos, como si el cliente nuestro fuera un broker. El cliente nuestro recibe una orden y normalmente con unos márgenes que operan ellos, si la orden del cliente suyo es vendeme oro, el cliente mío pues tiene que ir al mercado a comprar oro para venderle a su cliente y opera con unos márgenes, ¿no? Y entonces eso nos dijeron, bueno, no podemos tener una IA por ahí entre medias que nos dé algún tipo de señal de manera que si yo tengo que ir a comprar al mercado y tengo una señal de que esto sube y de que el precio baja no lo compro inmediatamente sino lo compro un poquito después. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Al final tenemos una cierta, la parte predictiva de Machine Learning es un pequeño modelo, un random foro, es muy sencillo en realidad que nos da una cierta predicción de la velocidad de la señal y eso lo usamos para decidir si cerramos, es decir, lo hacen como lo hacían anteriormente con sus márgenes, etcétera, o mantenemos la posición, vamos a esperar para cerrar. Pero, las reglas por las cuales cerramos y eso lo sabemos ahora, no al principio del proyecto, son insights de los billers que ellos tienen, es conocimiento de ellos. Son reglas relativamente sencillas, hay un stop loss, hay un training stop, es decir, si va subiendo y ya empieza a bajar, pues ya recoge la ganancia, en fin, una serie de reglas que ellos tienen, aquí tenéis un ejemplo de señal, por ejemplo, hay estrategias que hemos implementado después de la predicción, por ejemplo, aquí, estamos prediciendo que esto va a seguir bajando y nos cambió la tendencia, la predicción fue buena, pero cambió el mercado, cambió la tendencia, entonces tenemos una serie de lógica de mitigaciones, es decir, cuando vemos que la predicción del modelo no ha sido buena, pues echamos para atrás, en fin, hay una serie de lógica ahí, al final, fijaos que la parte de Machine Learning es esta, para medir cómo esto funciona, o sea, si esto al final da beneficio, lo tenemos que integrar en todo el proceso, incluyendo, incluyendo las reglas que tuvimos que desencriptar del cerebro de los dealers, a base de esto, nos pasamos, nos reunimos con los dealers todas las semanas, pues por lo menos durante tres meses, porque cada semana, cada uno te lo cuenta como te lo cuenta, lo que ellos hacen, y de repente te saca un término por ahí, no es el training y esto, no sé, no tiene ni idea, tiene que poner un poquito de cara de póker, pero tiene que ser sincero y hablar con ellos, oye, ¿qué quieres decir con esto? y nos tardamos a lo mejor otras dos semanas en acabar de entenderlo bien, hacer una simulación con el valor que ellos piensan que tiene que tener ese trailing stop, darnos cuenta de que lo que ellos pensaban que funcionaba, pues la dirección normalmente que te da el experto es la que es, los detalles es donde suelen equivocarse un poco más el concretarlo, ¿no? Entonces, listo, tengamos un trailing stop, pero al final, bueno, tenemos un procedimiento por el cual calculamos esos límites para cerrar los días en su momento y esto no sale de que un día me levanté y yo en el baño, ah, pues venga esto, eso es lo que es, no, 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 si esto sale después de hablar muchas veces con ellos, hacer muchas simulaciones, probar, esto es la simulación última que hicimos, esa que vamos a poner en, la que estamos a día de hoy poniendo en producción, pero bueno, hay muchos detallitos, entrenamos un modelo cada día, cada diez minutos con las diez últimas horas de datos, bueno, hay muchos parámetros, la línea naranja es la línea de base de lo que ellos hacen normalmente y en nuestras simulaciones, esto es lo que nosotros hemos sacado, que es un resultado, estos, estos son millones de dólares, sueldos o estas monedas así, o sea, es una diferencia importante, pero esto es durante un año, teniendo esta diferencia importante, como para ellos por lo menos seguir adelante, no está ni siquiera claro cómo meter esto en producción, porque al final tenemos esta diferencia, pero si yo meto en producción, digamos que aquí el modelo, la percepción de ellos va a ser que pierde dinero y eso se va a parar en ese momento, entonces hay todo un trabajo de preparar a los biles y acordar con ellos cómo va a ser el procedimiento de puesta en producción, vamos a ponerla en una hora, vamos a ver cómo va, vamos luego a poner un día en cero, te damos todos esos controles para que tú pares, ¿no? Un protocolo que tuvimos que hacer entre el sistema de ellos y nuestro sistema para la coherencia de las posiciones, para ver que todo está, todas estas cosas, ninguna de estas cosas, cuando nos sentamos con ellos a delimitar el proyecto al principio, ninguna de estas cosas estaba clara, por nuestra parte nosotros no teníamos ni idea de lo que ellos tenían y a ellos, pues bueno, les pareció severa al principio, visualizaciones, análisis post-mortem, también, donde si se pierde dinero en qué tipo de, en cuál tipo de combinaciones de días se pierde el dinero y ahora el dolor de cabeza que tenemos poniendo esto en producción, listo, tenemos un esquema que ya estamos convencidos después de muchas simulaciones, vamos a poner esto en producción, bueno, los tenemos en contenedores de manera que estén aislados, pero claro, estamos resolviendo en tiempo real los precios, hemos tenido muchísimos problemas para operar, descubrimos que necesitamos operar en un margen de menos de 100 milisegundos para producir las predicciones, reentrenar los modelos, todo eso, pero todo eso lo descubrimos cuando nos ponemos a trabajar con ellos, descubrimos que el equipo está en la India y que son 11 horas de diferente, entonces nos estamos levantando todos los días a las 6 de la mañana para poder tener 3 horas con ellos porque tienen un entorno de pruebas y de producción súper restringido, no es hacer un SSH, tienes que compartir la persona que está en la India, nos tiene que compartir la pantalla y le decimos lo que él teclea, nosotros no podemos, entonces claro, es súper lento el hecho, el hacer todo el despliegue, toda la prueba de las cosas que queremos hacer, pero eso lo descubrimos según vamos trabajando con ellos, todas esas cosas nunca, nunca están previamente sobre la mesa, el hecho de tener un ciclo ágil de desarrollo con ellos ha sido un reto y nos hemos pasado desde agosto que lo estamos poniendo esto en producción y a veces pues uno se desespera porque a no sé quién se le ha olvidado un punto y coma no sé dónde y hasta mañana ya no lo podemos resolver porque ya los pobrecillos ya están a ser son 11 horas más o día entonces ya son las 8, las 9 de la noche entonces ya se acabó entonces es súper crítico pero al final nada de todos estos retos que estamos viendo ninguno de estos son conocidos entonces claro imaginaos desde la perspectiva ya de cómo se gestiona el acuerdo contractual con ellos desde el principio esto no es oye yo te entrego ellos tienen que tener cierta tolerancia a que haya todos estos ciclos a tener oportunidad para descubrir todas estas cosas el equipo de gente que tenemos trabajando los machine learning engineers en fin todo lo que hay por ahí trabajando tiene que ser consciente de que le va a tocar hacer de todo en cualquier momento y es más tiene que ser consciente de que si está mirando que el otro te ha respondido un correo pero no te han sientes que no te han entendido bien tienes que asegurarte que te ha entendido porque si no vas a perder otro día ese último punto me ha costado muchísimo muchísimo que la gente que tenemos trabajando lo porque eso eso se entiende tú se entiendes a cualquiera y se entiende pero asumirlo para que operativamente cuando esté esa persona estén esas personas hablando y yo no esté tener yo confianza de que ellos lo van a hacer me ha costado un montón el asumirlo como para tomar decisiones oye estate pendiente confirma con él tres veces antes de que te desconectes lo has entendido pues además está en inglés el idioma los indios es muy complicado que todo esto en inglés también entonces pero el cliente tiene que estar con quien uno contrata tiene que estar psicológicamente preparado para que estos ciclos sean así y uno cuando presenta un proyecto de este estilo pues claro lo presenta a nivel de presupuesto con una serie de márgenes para porque nos estamos pasando seis meses en la ejecución del proyecto por todo esto uno tiene que ser tolerante con eso pero tiene que tener espacio porque si yo tengo si yo he hecho el proyecto súper justo al final tengo que elegir o quedar bien con el cliente o quedar mal con el cliente o invertir yo de mi plata para que se pueda seguir el proyecto en fin pues todas estas cosas que son comunicaciones son ciclos ciclos de desarrollo desarrollo ágil son súper importantes en todo en todo entonces bueno este es un proyecto muy orientado a la industria por ejemplo que es en finanzas yo quiero ahora mostraros otro tipo de proyecto muy distinto este es un sprint que hicimos este año con el Frontier de Rodman Lab que es un laboratorio conjunto entre la NASA y la NASA y igual como una nos pusieron un reto no definido del todo como que oye usen series de tiempo de imágenes satelitales multiband etcétera para ayudar a los del World Food Program que son es la agencia de la ONU de los alimentos y entonces esta gente les decía no pues nos gustaría de alguna manera o sea nosotros sabemos que una serie temporal puede ser explotada para detectar aquí tenéis una serie temporal una cierta localización se puede ver un poquito como cambian los campos estas son las etiquetas super detalladas las fincas las que son contiguas el mismo cultivo son fincas distintas y aquí un poquito lo que había detrás era sobre todo que este tipo de etiquetas en los países desarrollados existen de manera profusa pero en estos otros países no existen o hay muy pocas etiquetas entonces todos estos métodos de deep learning aunque resulta que tenemos un montón de imágenes satelitales porque cada vez hay más como tenemos tan poquitas etiquetas es muy difícil generar métodos entonces hay una serie de métodos que se llaman autosupervisados en los cuales de alguna manera se preentren de manera no supervisada es decir sin usar etiquetas con todas las imágenes que tienen y luego pues con eso puedes explotar un poquito mejor así pero estaba así de definido no sabíamos si teníamos que hacer la predicción de cultivos o predicción de lo que produce cada cultivo o identificar las fincas no sabíamos nada de eso y esto pues tiene sus retos sus retos primero que estamos usando imágenes de Sentinel-2 que son imágenes que tienen como 10 metros de resolución y teníamos acceso al repositorio de los datos crudos del satélite y bueno pues el satélite hace sus ciertas pasadas tiene las revisitas por un mismo lugar es cada entre 5 y 10 días pero claro si en un momento que estás analizando un campo que está en la frontera de una pasada pues claro tienes que recoger la otra parte de la imagen de la siguiente pasada pero claro ya es otro día y entonces las condiciones de luminosidad nubes, etcétera son distintas y además los datos crudos del satélite nos los dan en estas baldositas en el sur de Inglaterra nos dan estas baldositas negras que son grandes son de 100 por 100 kilómetros son 10.000 por 10.000 píxeles esto no lo podemos usar directamente en un en cualquier modelo de deep learning es demasiado grande entonces tuvimos que hacer toda una serie de procesos para convertir esas baldosas grandes en baldositas pequeñitas sabiendo que sabiendo que pues tenemos nubes tenemos datos inválidos son datos multibanda con lo cual y además no todas las bandas tienen la misma resolución entonces dejarlo todo eso preparado para poder usarlo pues fue un reto a a ver sí fue un reto porque además el tamaño de lo que estamos usando lo que queremos usar es grande una serie temporal de dos años y medio de un kilómetro cuadrado con las once bandas pues ocupan ocupan cinco gigas en disco es decir teníamos datos de 10 o 20 teras por ejemplo en su orden de terras son 90.000 kilómetros cuadrados entonces teníamos datos así y además como no teníamos muy bien definido lo que querían hacer necesitamos tener la capacidad de oye queremos hacer un análisis en esta región y teníamos que tener la capacidad de crear el trasero grande desde las desde el repositorio del satélite en muy poquito tiempo entonces bueno un reto inicial tecnológico era el darnos esa agilidad de crear data sets de este estilo en un tiempo que sea razonable para tú poder aprender y seguir iterando en lo que estás haciendo ¿no? de hecho usábamos bueno lo bueno es que teníamos acceso a la nube de Google y lo que veis al final paralizamos toda esa extracción lo que veis aquí es el número de máquinas que se levantan concurrentemente para servir tú para servir la la petición en la caseta que queríamos extraer que estamos hablando bueno estamos hablando de entre 4.000 y 6.000 máquinas bueno instantes contenedores que a lo mejor son menos máquinas físicas pero en fin en donde llega para entrar en algunas casetas llegamos a 15.000 y aproximadamente en media hora vemos un dataset de 10 o 20 terabytes de una región que nosotros escogemos y eso cuesta aproximadamente 300 watts que bueno dependiendo del bolsillo que sea pues puede estar viendo pero no es que hay la primera vez que uno lanza esas cosas y ve aquí la rayita a subir si sabes cuando la subimos es un cierto surge la renalina y luego sobre todo pues teníamos acceso a la nube de Google pero igual que Amazon Azure esto tiene montón de servicios esto tiene coras tiene containers tiene máquinas virtuales tiene almacenamiento y eso se dice muy distintos y entonces nos costaba mucho saber cuáles eran los que teníamos que usar para hacer esto de hecho durante el sprint que fuimos con ellos éramos cinco equipos cuando tenían un objetivo distinto había una persona que se ocupaba un poco de girar el uso a nivel de costes pero además que asesoraba respecto oye quiero hacer esto esto es una otra problemática que tengo y que decía bueno pues intenta con esta combinación de servicios o sea lo mejor peor y fue a la tercera o la cuarta que dimos con la combinación que era de servicios de Google para poder tener este tipo de escalabilidad de hecho uno de los productos que tenemos que sacamos pues fue básicamente la herramienta de extracción masivamente paralela de datasets que cuando empezamos no fue el plan oye vamos a hacer una herramienta porque no no empezamos y al cabo de las dos semanas damos oye pero esto el Google Earth Engine que es lo que normalmente la gente de Earth Observation usa para para hacer estas extracciones está la muy poquito no me da y entonces resulta que hablamos con los de Google nos dijeron no es que esto no está la más no podemos ahora mismo no se puede hacer entonces fue cuando decidimos hacer esto pero esto es dentro del proyecto una vez iniciado no es que haya un plan claro vamos a hacer esto bueno no nos damos cuenta de que esto existe o sea desde que el problema lo tenemos vamos a hacer el vamos a hacer esta herramienta y después pues bueno la empaquetamos y bueno pues parece que se está hasta usando ¿no? listo una vez que tenemos los datos aquí nos pasamos varias semanas es listo ahora ya podemos jugar con los modelos que es lo que a todos nos gusta vamos a hacer los modelos y aquí hay pues miles miles de opciones ¿no? que si hacemos modelos de convoluciones 3D para tener las series temporales completas o ingresar las series temporales completas o hacemos modelos para cada una de las imágenes de la serie temporal bueno todo esto está sujeto a experimentación una arquitectura la probamos vemos si funciona o no otra arquitectura la probamos vamos entendiendo bueno esto es la parte contrastiva que es lo de autosupervisado nos dimos cuenta de que hay que afinar mucho el modelo no supervisado para que el supervisado funcione bien bueno esto son cosas ya un poquito más técnicas un momento muy bonito fue este una de las máquinas que teníamos por fin con PyTorps conseguimos poner a funcionar la CPU de manera bien paralela y eso que PyTorps o TensorFlow tienen sus herramientas para ponerse a procesar datos mientras las GPUs están haciendo iteraciones de entrenamiento de los modelos pero afinarlos para que funcione bien es muy jodido y uno tiene que elegir que ponen la CPU que ponen la GPU hasta que lo llega hasta que lo llega a tener bien entonces este es un momento muy bonito porque ya vimos la máquina funcionando y eso que hay muchas barreras en rojo quiere decir que hay input output que todavía no es del todo óptima pero bueno las GPUs y todas las GPUs al 100% en este momento que ya habían pasado tres cuartos del proyecto fue cuando dijimos listo ya podemos iterar con modelos ya podemos volvernos locos haciendo modelos y tratando de aprender cuál es la configuración del modelo que nos vale ¿no? pues bueno por supuesto luego hicimos una especie de interfaz en el cual en el cual de cada campito había una representación que indicaba un poquito cuál era su evolución temporal entonces la idea es que campitos del mismo color pues han tenido la misma evolución temporal y eso pues permitía a lo mejor detectar campos que tienen el mismo cultivo que han tenido evolución temporal distinto quiere decir que han tardado en recogerse o no está el producto el cultivo no está no está atloreciendo bueno un pequeño interfaz que nos permitía mostrar eso porque también en la metodología que ellos nos impusieron había una parte muy importante que era de outreeds al final del proyecto entonces no nos podíamos quedar con los modelos en nuestra cueva teníamos que mostrar que eso luego servía para y de hecho en un momento dado tuvimos que decidir seguir iterando en los modelos con lo cual los tres cuartos del proyecto por un lado y un poquito menos del cuarto por el otro lado para hacer el outreeds nos quedamos con muy poquito tiempo para iterar el modelo y al final igual que antes pues la mayoría de los retos no se conocen al principio o sea uno tiene que estar psicológicamente preparado a que esto va a ser la selva a que esto puede pasar de todo aquí necesitamos y al final lo que lo que las organizaciones tienen que estar sobre todo preparadas es que esto es experimental en la industria también hay un poquito y porque es experimental pues porque los problemas no están bien definidos no se sabe bien cuáles son las herramientas que tenemos que usar en cada uno de los momentos ni siquiera los datos en muchas ocasiones están bien definidos cuáles son entonces tenemos que estar preparados para hacer ciclos experimentales a través de los cuales vamos seleccionando las 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 tecnologías vamos seleccionando las métricas vamos afinando el valor que pueden tener los modelos e incluso la parte de producción pues también es muy cíclica en el sentido no tienen que seguir monitorando el modelo si pierde predictividad porque hay clientes nuevos productos nuevos yo que sé lo que se está haciendo hay que tomar decisiones reentreno no reentreno necesito datos más frescos necesito volver a etiquetar los datos que tengo y en ese sentido hay una analogía que a mí me gusta hacer en este sentido pasa lo que o está pasando en este momento en ciencia de datos lo que pasó en ingeniería del software hace a lo mejor 30 o 40 años cuando la ingeniería del software empezó empezó heredó de las ingenierías clásicas en la época la metodología de trabajo que era una metodología es una metodología muy encascada hay requerimientos análisis diseño implementación prueba implementación y ya y ahí tienes el puente construido porque no puede siquiera un puente que se cae y luego no se volvió no se ve entonces la ingeniería del software heredó mucho esa forma de trabajar esa metodología pero se dijo que eso no funcionaba porque la gente cuando veía el software que habían cargado se daba cuenta que los requerimientos pues que también querían no se que había una cierta incertidumbre entonces que se hizo en la industria del software más que coger lucha con eso se dijo bueno aceptemos que el mundo es así adaptemos las metodologías a eso para por lo menos tener un proceso mínimamente predecible gestionable que las expectativas estén bien que se generen cosas que sean útiles y esas son las metodologías ágiles que ahora están muy establecidas en el desarrollo de un software para que nadie desarrolla con una metodología autista desde hace un tiempo bueno pues en Machine Learning en Inteligencia Artificial está pasando exactamente lo mismo nos estamos dando cuenta de que esto da muchas vueltas de que esto no es ni siquiera ágil en el sentido de ingeniería del software porque tiene mucha más variedad de artefactos y condiciones y necesidad de interacción con el cliente de lo que tiene la ingeniería del software entonces a día de hoy se está estamos todavía entendiendo cómo adaptar las maneras de trabajo para aceptar para aceptar esta realidad ¿no? no sé si habéis escuchado hablar de MLOPS por ahí DevOps DevOps es un poquito la parte de integrar en estos sprints la operativa de las cosas de las cosas que pones en despliegue para tenerlo controlado que no se te puede un error en despliegue etcétera con MLOPS es lo similar pero para desplegar modelos de machine learning bueno este término de MLOPS es un término súper nuevo apenas hace un año que se está hablando de este término y qué pasa que la gente hasta hace un año no ponía modelos en producción pues ponía pocos quizás y cada uno lo hacía a su manera entonces la parte de desplegar modelos en producción se está empezando a estandarizar a través de lo que es el LOD y todo el resto de las partes pues todavía están un poco en pelotas ahí no vamos a engañar pero considero que es un momento a día de hoy muy bonito en el campo porque todas estas cosas se están definiendo y tenemos la oportunidad de participar con lo que eso implica eso implica muchos momentos muy frustrantes también porque hay cosas que deberían haber funcionado y no funcionan pues porque uno no tiene las metodologías para que sean de hecho a día de hoy como que las compañías de IA las compañías que ofrecen servicios y soluciones de IA han entendido que esto es muy experimental los clientes todavía no del todo todavía hay muchos clientes que dicen no pero dame un tricky solution dame un modelo con una predictividad concreta y no todas yo sí que he visto y además eso es una cosa que pasa aquí en Colombia y en todos los lados yo sí que he visto en los últimos cinco años que las empresas poco a poco van cambiando van entendiendo más que esto es experimental que no es comprar una caja de zapatos y llevártela al supermercado a la casa poco a poco entonces estamos ahora mismo en ese proceso bueno aquí un poquito para que veáis cómo fue el proceso cómo organizar el FD después aquí una cosa que yo pareció clave bueno dos cosas una bueno en el fondo esto es un poco un canto a la bandera oye venga vamos a empezar hagamos algo calibramos y sigamos ¿no? pero había unos puntos de revisión que son esas fábricas negras que eran revisiones muy fuertes y traían a mucha gente externa sobre todo y es una cosa que me pareció muy valiosa pero pero además había un foco que siempre nos hacían nos hacían mucho énfasis que era sobre todo el no pierdas la perspectiva porque a veces uno se pone a hacer modelos y se ha pasado dos semanas apretando las tuercas para lograr hacer funcionar el modelo y casi que pierde la perspectiva del por qué estaba haciendo el modelo y eso pasa y eso pasa entonces hacía mucho énfasis en está muy bien literar todo esto pero no pierdas la perspectiva del por qué estás haciendo porque hay muchas decisiones que uno tiene que tomar y a veces uno toma una decisión bueno vamos a hacer este tipo de modelo y se pasan dos semanas trabajando en eso para luego descubrir que no era tan importante haber resuelto esto aunque lo he resuelto y eso uno lo va viendo durante durante todos estos entonces bueno un poquito ya para acabar claro todo esto a mi modo de ver justifica el por qué es bueno que los equipos sean planos porque necesitamos que todo el mundo esté pensando en la solución y todo el mundo esté contribuyendo con soluciones con implementaciones todo el mundo ¿por qué necesitamos las colaboraciones? pues porque al final necesitamos entendernos entre la gente entre el doliente que va a recibir la solución y la gente que la diseña y la implementa a veces una solución más sencilla más orientada mejor apuntada siempre es mucho mejor que una solución que a lo mejor no es tan apuntada y usa el estado del arte entonces esa perspectiva es muy importante entonces bueno yo para mí todas estas cosas justifican y la parte experimental por supuesto pues la frontera entre la academia y la ciencia pues está un poquito más un poquito más difusa ¿no? cosas que suceden y esto nos ha sucedido a todos los que estamos trabajando en este el cliente normalmente no sabe de manera concreta lo que quiere tiene una idea pero no sabe lo que quiere lo que comentaba antes tocarse en el problema no en el cómo el cómo a lo mejor será más complejo o más sencillo y si es más sencillo mejor todavía ¿no? esta preconcepción de que no yo te doy yo te doy mis datos y tú luego haces tu magia y vuelves eso me lo han dicho un montón de veces pero con esas palabras ¿eh? y te doy yo armario y te doy un cambio tal y cual eso no es así esto hay que construir las soluciones con el cliente cosas que todos le hemos trabado el ponernos a competir con los expertos no yo te voy a hacer un sistema que va a batir a tus expertos eso nunca sucede primero porque uno no sabe del otro tema y después de cuatro semanas trabajando con ellos te dicen ah es que la trócola cuando lo instalas al revés no funciona y te quedas tal cual porque es algo como no es tu dominio no lo conoces y ellos son los que tienen la visión entonces hay que trabajar con la gente y cosas ya más técnicas te van a dar los datos que te pueden dar y otra cosa es que cuando lo pongas en producción esos datos sean representativos de lo que luego vas a ver en producción la parte del despliegue bueno ya lo que os he enseñado ahora normalmente es un dolor de cabeza por muchas razones muchas razones técnicas tecnológicas que bueno las métricas todo lo que necesitamos es un montón de datos no a veces necesitamos muchos datos y a veces no necesitamos muchos datos necesitamos más conocimiento del negocio es lo más codificar a lo mejor las reglas como os enseñáis desde los divers es un if-day al final después de 17 reuniones con ellos pero es un if-day entonces bueno y bueno y luego que en muchas ocasiones hay mucha gente que está asustada de que esto esto produce un cierto temor a que se queden sin trabajo y entonces la gente con la cual necesitas trabajar del cliente la gente que sabe si tiene este tipo de temor no te va a ayudar no te va a decir que no te va a ayudar pero te vas a sentar con estas personas y en fin y al cabo de dos meses te vas a dar cuenta que no hemos llegado a ningún entonces este tipo de cosas es importante y esto es pues bueno estos soft skills que se hablaban ayer también se vuelven súper importantes como elemento facilitador de todo esto es decir a nivel individual por supuesto desde la perspectiva de la carrera de alguien que quiere entrar en esto por supuesto tener una base técnica sólida y fuerte es fundamental eso no te lo quita nadie pero con eso no es suficiente es decir con eso te dejan entrar en el campo de juego y pegar patadas a la pelota o a lo que sea que haya por ahí otra cosa otra cosa es que tengas un perfil que es realmente valioso este es un entorno en el cual hay mucha cultura de mostrarse de mostrar yo estoy recibiendo por ejemplo muchas hojas de vida que gente a lo mejor que está apenas saliendo del grado pero está mostrando no yo participé en estas competencias de cambio y de los 1057 que habíamos yo quedé de 596 pero mira mi solución es esta y yo la aproximaría de esta manera te da un discurso sólido te da un discurso consistente cuando tú hablas con estas personas no es de que yo hice mi modelo aquel día ese modelo me funcionó estupendo hasta ganó pero esa fue la inspiración que yo tuve aquel día como el de la ceniza no solo quiero decir a nadie me lo escondo yo eso no es así la gente muestra mucho lo que hace como elemento para mostrar las capacidades que tiene comparte mucho código volváis a las competencias de Kagi y hay y hay mucho la gente muestra mucho lo que está haciendo entrevistas oye muéstrame tu repositorio de Github éntrame ahí yo les digo éntrame ahí y tal explícame qué es lo que siento es tuyo explícame qué es lo que hace este y nos vamos a la función y le digo esta línea qué es lo que hace muéstrame tu repositorio tal cual y en lo que yo creo que esta audiencia es fundamentalmente fuerte es en esta parte los que venís de ciencias duras tenéis una ventaja muy grande sobre el resto de nosotros mortales en esto porque la complejidad de las cosas que habéis tenido que hacer es distinta no es que sea ni mayor ni menor pero es distinta está más adaptada a mi modo de ver a ese contexto en el cual las cosas no están bien definidas y una cosa importante es por supuesto tener un buen fundamento pero enfocarse en algo enfocarse yo soy bueno en machine learning aplicado a finanzas aplicado a el transporte no sé qué aplicado a la pata derecha de la mosca no sé qué en algo en algo porque en esa intersección a día de hoy es donde está el valor gente que sabe programar tensorflow gente que sabe hacer estas cosas hay mucha gente que sabe de finanzas hay mucha en las intersecciones es donde hay poquita gente entonces hay muchos caminos para llegar a esa intersección o eres el financiero que aprendió a programar que hay algunos o eres de la parte de ingeniería o de ciencia que aprendió lo suficiente como para desarrollar soluciones no tengo muy claro un poco de todo y por supuesto hay un ámbito práctico de las cosas hay soluciones que tenemos que desechar aunque nos parezcan muy bonitas porque la razón que sea es un informe del foro económico mundial las las son las lo que lo que más demandan las compañías es una una encuesta muy grande fijaos que las cosas que más de demanda se están incrementando es precisamente soft skills es critical thinking problem solving por supuesto la tecnología la tecnología por supuesto pero esto es y esto es lo que está pidiendo la gente es decir cuando cuando y yo le digo también a la gente que trabaja conmigo cuando os mostréis por supuesto mostrar que no tenéis miedo incluso a programar lo que no sabéis y que además sois muy buenos en programar lo que sabéis programar pero sobre todo tírame en la selva ahí en un paracaídas y yo te salgo con un marcelo pero yo te salgo pasar ese ese mensaje y desde la perspectiva de las organizaciones no es fácil adaptarse a esto porque es un es un esfuerzo de largo aliento ponte a experimentar listo pues yo ponía un equipo a experimentar pero claro desde la persona que tiene que poner financieramente las cosas en su sitio para que suceda no es fácil pero estoy viendo que cada vez más es así desde la perspectiva de las organizaciones les interesa tener a ese tipo de personas no el friki que sabe TensorFlow nada más sino ese tipo de personas y no resolver un solo problema es decir yo una empresa no voy a resolver cómo se hace esto cómo hacer una predicción de mis clientes no genera un ecosistema en lo cual hay de todo para que la gente pueda identificar problemas pueda medir su impacto pueda generar la implementación pueda aprender mezcla a las personas bueno buscar alianzas sobre todo las startups las startups suelen ser gente muy técnica o muy del otro lado y eso eso al final pues es más es más difícil la agilidad el rigor las intervenciones y la cuestión motivacional es muy importante porque a veces también en estos entornos que no están del todo bien definidos la gente se cansa y no es fácil mantener a la gente motivada cuando las cosas no están del todo definidas entonces eso hay que prestarle atención pues bueno eso es un poco lo que os quería contar mi correo estos son dos cursos que tenemos ahí en la ODEA este de inteligencia artificial para ingenierías este lo estamos dando en toda la facultad y este es el de deep learning que es un poquito más especializado imágenes, text, etc estos dos cursos están totalmente en línea son gratuitos tienen los vídeos los autocorrectores o sea lo podéis hacer a vuestro ritmo y generamos un plan certificado ahí en nombre del grupo está para que los uséis en este curso suele tener 150 estudiantes todos los semestres pero como lo hemos abierto aquí ya se me han apuntado 1.500 1.600 personas en este curso en ese menos todavía porque no se especializaba aquí tengo 200 1.300 personas pero vamos están abiertos para que los uséis sin ningún compromiso ni nada bueno pues eso es un poco todo lo que os quería contar una pregunta estamos con relación para la inteligencia policial que digamos en este momento hay otras herramientas que se utilizan en el que existen esa muerte por favor bueno no sé cómo definirlo de superior es una herramienta bueno en todo el conjunto de cosas que tiene dentro que se está usando mucho y a distintos niveles de sofisticación también es cierto que en muchos contextos como yo he contado antes no necesariamente la inteligencia artificial es el mejor método el mejor en el sentido el que te resuelve de manera más sencilla y más eficiente si eso no sirve superior pues ahora lo que es el concepto de inteligencia artificial está muy dominado por machine learning y por deep learning por deep learning estamos viendo los límites que tiene un poquito del ejemplo que os puse deep learning necesita muchos datos y muy etiquetados entonces ahora se está tratando de hacer todos estos métodos contrastivos para usar muchos datos aunque no estén etiquetados que eso sí suele pero eso todavía no se sabe muy bien con usarlo bien por ahí yo sé que hay mecánicas estadísticas que se está aplicando precisamente para entender estos métodos bueno muchos métodos de machine learning quería saber cuál es su opinión si sabe de las circunstancias y cuál sería su opinión respecto que podría como mezclar esta parte más aplicada a la academia por ese lado que explora más que todos con el bueno no sé exactamente si te refieres a la interpretabilidad de las redes o los métodos a más asidas por ahí que sí que se están usando los métodos más estadísticos y más mecánicos se está trabajando mucho y todavía queda mucho por hacer la cuestión de interpretabilidad porque una red te da en algunos contextos incluso legalmente por ejemplo creo que en la Unión Europea tú no puedes un banco no le puede tomar una decisión de un producto financiero a un cliente si no se la puede explicar por ejemplo te niego el crédito porque bueno su perfecto machine en su espacio infinito de dimensión y me dice que no eso no se lo puedes decir a un cliente entonces hay una cuestión de la interpretabilidad que a veces es muy clave y ahí pues se utilizan otro tipo de métodos pero queda mucho que queda mucho que trabajar tienes que darte cuenta que sobre todo bueno está muy dominado por MachineNet y por las redes neuronales la red neuronales es uno de los muchos sistemas bioinspirados que hay algoritmos enéctricos en realidad estos métodos bioinspirados que bueno es una simplificación bestial del sistema natural biológico en realidad es alguien que no me voy a pensar pues esto pasa en la naturaleza voy a simplificarlo y a hacer algo y a ver cómo funciona y eso la mayor parte de las veces no funciona y algunas sí y aunque funcione el problema que tienes es que no sabes porque funciona porque ha similizado algo que en realidad entonces ahí hay mucho trabajo mucho trabajo bueno no sé si era por ahí sí sí era eso es que hay una investigación que se está haciendo gente tratando de ver con métodos que la mecánica está lista que ellos defienden y todo eso precisamente para responder a esa pregunta ¿por qué funciona? sí hay gente que está tratando de aplicar algo de geometría entender la geometría de las transformaciones de los datos que no se conoce bien entender la geometría de los pesos de las redes que son espacios distintos de los datos y cómo interaccionan esos dos espacios económicamente hay una parte que me parece interesante que es toda esta parte de probabilistic deep learning que es en el fondo de tener los pesos de la red es un libro una distribución entre las distribuciones no pesos en otras pero otras complejidades pero te permite hacer muchas otras cosas y te da un poquito más de interpretabilidad no hay muchos hay muchas áreas trabajo bastante más que una pregunta es más como que nos cuentes tu experiencia yo sabes estoy empezando digamos hace pocos meses en aprendizaje de machinería y paytosh pues siento que siempre cuesta ahora si uno tiene siempre esa ayuda de que uno como estudiante lo tiene puede preguntar al director o al compañero pero si no te experiencias tú cómo resolver esos problemas cuando siempre hay problemas que el código no funciona o no consigue como no mostrabas que por ejemplo que borra datos que te doy bien problema de memoria o sencillamente no sé cómo implementar x cosas en tu experiencia que tú tienes muchos años trabajando en esto por eso es la mejor forma de solucionar esos problemas de cosas que no conoces y introducirte cosas nuevas porque y más que en tu caso si estamos hablando con empresas en tu caso de no hay un director de este equipo de Italia bueno vamos a ver yo cuando me doy contra un muro de esto lo primero que pienso es cuánta gente se ha debido de dar contra este mismo muro porque si hay mucha gente es probable que en algún foro la gente publica mucho es probable que en algún foro esté la solución que a veces lo que me cuesta es listo yo tengo este problema cómo busco cómo lo escribo para llegar a él a veces voy buscando problemas pero voy cogiendo términos hasta le estás llamando y encuentro la mayoría de los problemas son de ese estilo es raro que tú hagas algo que no haya 40.000 chinos que ya han hecho es raro ahora te puede pasar cuando te pasa es una cuestión de arrojo de cerquedad esto lo soluciono porque lo soluciono pero para alguien es que está técnicamente convencido de que tú controlas tu framework de que no te venga el coma el coma de buque igual a true como no sé qué resulta que esto cambia más el comportamiento no tienes que entender bien el framework y las herramientas que es un buen sonamiento técnico pero es una expresión de arrojo y poco dormir yo tengo una pregunta yo tengo experiencia en la academia y en la industria como yo digamos las paredes o los ciclos que tuvo al trabajar con la industria digamos a tratar de ser utilizable a la industria de gente con la oportunidad de tratar en ciencia digamos de eso que puede pasar lo mismo en algunos campos a pesar de que hay grandes colaboraciones y grandes experimentos siempre hay cierta o con cierta dificultad para usar los herramientas como más interno para ver trabajar con datos digamos ya que usted pudo eso o que usted pudo eso como digamos si usted pudo algún experimento de dificultades usar herramientas bueno hay varias cosas una es que si tú vas a trabajar con alguien de otro campo aprende su vocabulario lo primero para estar seguros de que vos estáis trabajando en lo mismo aunque estáis hablando de lo mismo en fin eso es super importante respecto ya más técnicamente respecto a las herramientas el salto que ha habido en los últimos años ha sido fundamentalmente TOS y TensorFlow que herramientas y métodos ya existían y las librerías pues más o menos heterogéneas pero existían en el sentido que ya en una cajita ya tenías un árbol de decisión no puedes entender los puertos como así estaban muy empaquetados el salto que ha habido con TensorFlow y PyTorch ya tiene que ver más con el flujo de trabajo en AsimLearning cuando hay una función de pérdida y tiene todo el motor de cómputo simbólico para derivarla y poder optimizarla y entonces eso ha permitido incluir en esas funciones de pérdida muchas cosas particulares de tu dominio yo quiero penalizar los clientes que tienen tal no sé qué eso lo incluye en la función de pérdida si no es por todo el motor de cómputo simbólico que tiene TensorFlow y Torch en este caso antes no hubiera sido posible abordar cierto tipo de problemas no sé si va por ahí tu pregunta no estoy seguro la verdad bueno no sé a qué te refieres con difusas bueno lo que pasa en el fondo con la industria pero ya menos una cosa que les costaba entender es por qué estas herramientas son gratis por qué no tengo que pagar por estas herramientas pero bueno eso ya se entiende pero hay una cuestión de soporte y tal que no es fácil y si efectivamente se me fue se me fue se me fue el hilo bien una cosa que yo insisto mucho o sea un conocimiento técnico medianamente profundo a mi modo de ver lo tienen que tener todas las personas que están trabajando en mi proyecto desde el gerente hasta el que sacó porque yo incluso cuando llevo equipos yo he hecho muchísimo código pero muchísimo código a veces para mostrar una idea que yo tengo de cómo sería una aproximación y mira la gente mira esto o a veces para ver las tripas de lo que está haciendo la gente para ver si las gravedades se hacen bien en fin eso todavía no está muy aceptado hay mucha gente todavía que que piensa que en mi opinión de manera errónea muchas opiniones pero mi opinión de manera errónea que puede gestionar un proyecto de ciencia de datos sin saber o por ejemplo un proyecto de análisis de imágenes aunque sea gestionar un equipo de 30 personas sin saber TensorFlow o un proyecto de ciencia de datos sin saber aunque tu rol sea de gestión hay mucha gente todavía que piensa eso y se apuntan a los cursos y yo lo que pasa que también soy muy directo y lo aviso mucho al principio esto es de trabajar y de trabajar y de programar si tú no tienes ganas de programar o te asusta o no te gusta o lo que sea no perdamos el tiempo esto pasa por eso y yo los equipos que he visto que funcionan bien son los que todos los miembros tienen un conocimiento técnico bueno a nivel de la empresa o de la academia o de la academia es que pienso en ese terreno de incertidumbre que he visto en la academia pero que puede ser que ha estado para la empresa en tu experiencia en tu experiencia ¿cómo has aprendido a aliviar a tu negocio ya que esta es tu primera parte en horas costo ¿sí? que es muy difícil poder en tu aprendizaje un protocolo bueno tenemos que decirle que si aquí hay una inversión que puede irse que es muy difícil sí depende mucho del tipo de empresa también las empresas más grandes son más tolerantes a que haya pero lo que suele hacer es suele hacer varias sesiones inicialmente con ellos un poquito para medirnos mutuamente las 20 ver qué nivel de comprensión tienen lo que quieran y yo lo voy viendo y si a ambos nos interesa yo suelo proponer la generación de un protocolo que no tiene por qué tener un desempeño ni bueno ni nada y con eso probamos todo el pipeline de a veces por ejemplo dicen si tenemos datos y luego vas a trabajar y no están o hay que tomar 17 cervejas con el administrador del SQL para que al final se los dé entonces yo suelo proponer un proyecto piloto cuyo entregable pues sí es técnicamente la cajita que hace lo que hace pero también hay una evaluación la organización o sea qué tipo de nivel de madurez tiene la organización para enfrentar eso y eso es algo que además yo se los digo directamente aunque la organización la empresa lo que sea no siga trabajando conmigo eso es algo que tiene valor para ellos porque van a saber ciertas cosas y a partir de ahí pues bueno depende eso a veces se recibe bien a veces no si yo mi pregunta viene por la parte de los peligros de este tipo de herramientas programas etcétera primero en primer lugar realmente cuando este es un método produce una solución al problema uno termina entendiendo más por el problema o simplemente se convierte en una caja negra que suele el problema pero uno no sabe no siempre no siempre a veces uno soluciona el problema pero uno no sabe por qué dependiendo de quien sea el doliente a veces la necesidad de la interpretabilidad que se hablaba antes a veces es más importante y a veces es menos importante y la otra cosa por ejemplo se ponía la lámina sobre el tipo entonces decía bueno hay ciertas personas que están asustadas porque su 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 trabajo se han decidido cualquier tipo y claramente puede ser así ustedes en seis meses se montan encima de un problema financiero y otros pasaron quizás cinco años en la universidad más entrenamiento aprendiendo estadística y en seis meses ustedes lo superan en performance pero eso eso bueno eso podría hasta pasar que lo superamos en performance pero el big picture nosotros nunca lo tenemos el profesional te va a hacer falta qué es lo que pasa o la manera en la cual yo trato un poco de porque es una nueva realidad al final es una herramienta más pero no es una herramienta para mí es una herramienta para el profesional entonces lo que yo suelo poner sobre la mesa es que a lo mejor tu forma de trabajar cambia porque estas herramientas en vez de estar mirando la señal que está haciendo estás mirando tu conjunto de predictores de manera un poquito más agregada y pues tienes otro alcance en todo lo que puedes hacer y eso al final puede ser que se necesite menos gente pero no porque la máquina te va a sustituir sino porque hay un conjunto de herramientas que a lo mejor van a cambiar tu manera de trabajar estate atento o atenta porque te interesa aprender las herramientas pero bueno como el lenguaje y el objeto que uno se pone a sí 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 pero vamos eso no es algo nuevo se ha pasado por la vida desde hace siglos cada vez que ha habido una una tecnología medio nueva pues no tiene que ser un cambio nuevo ha habido seguramente un cambio estructural en muchos lugares habrá gente que habrá querido aprender y habrá gente que no habrá querido aprender sí sí de esa manera seguimos conversando pero no regresamos a bueno gracias a todos